O lo preocupante es que se tarden tanto en demandar una situación de esas. Debe de ser al momento, ni lo mande Dios, nunca me pasó a mí eso, jamás. Pero si en dado caso de que hubiera pasado una situación de esas, ten la seguridad de que yo al momento primero le aviento con lo que tenga en la mano. O le doy un pellizco, ya sabes dónde. Pero lo demando luego, luego. No pueden esperarse 10 años. Estoy asustada porque siempre, las veces que lo traté ha sido un caballero. A mí me ha tratado con un respeto increíble. Hice con él la película La Otra Familia. Y hice Los Edures del Norte. Y hice, hacía algunas cosas y siempre muy respetuoso porque además su padre, muy amigo mío que está en la casa del actor, el gran cantante Pepe Loza, a través de que tuvo un accidente y que quedó mal de una pierna, ya no pudo trabajar, cantar. Y está recluido en la casa del actor donde le están dando un buen trato y todo. Pero a Gustavo, pues, lo he tratado algunas ocasiones. Cuando hicimos la película, me trató con mucho respeto. Y tu ex esposa, una dama, una gente muy bonita. No preciso su nombre. Pero a Gustavito, pues, sí lo conozco. Y no podía decir si es verdad, si es mentira. A Carlita la vi en la película. Nosotros los nombres, ¿verdad? Este, la vi ahí, pero no tengo alguna. Es una muchacha muy bonita, muy agradable. Espléndida actriz, pero... Ay, hijita, por él ni por nadie. No, no, no. No, hija, no, ya están demasiado quemadas. Ay, hija, no, ya están demasiado quemadas.